Que más parceros tengan ustedes un excelente día, hoy nos encontramos en el Parque de las Luces un parque que fue creado en el 2002, hoy hay un evento supremamente curioso y es a punta de bicicleta y lo curioso de esto es que va a hacer con disfraces, vamos a ver a Papá Noel, vamos a ver que personajes nos encontramos y disfrutemos del evento y disfrutemos del evento y disfrutemos del evento ¿Qué piensas del evento que se está armando hoy? El evento es un evento muy agradable, este evento se creó en reemplazo de la cabalgata, donde sufrían mucho los caballitos Ahora venimos en caballitos pero de acero, estos caballitos no se nos van a desmayar Todos los años participo en el evento, vengo personificando al padre de Marianito ¿Marianito, el de Angostura? El de Angostura, el Beato, el Beato Padre Marianito, los acompaño siempre ¿Y esto se hace ya cada año, cierto? Esto es cada año feria de flores, la feria de ritmo bicicleta fue la que reemplazó a la cabalgata ¿Y viene por categorías? Sí, existen varias categorías Existe la categoría de las bicicletas antiguas, clásicas y vintage Que son las reformadas, por imitación antigua pero que no son antiguas Están los personajes, personajes famosos Está también la de las instituciones, las comparsas Hay varias categorías Y también las que vienen todas decoradas de flores Ah bueno, muchas gracias padre Marianito Que disfrute Con mucho gusto, un saludo para todos Bien, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, parceros, hemos llegado a la plaza Botero Esta plaza recibe su nombre porque el maestro Botero en el 2004 donó varias esculturas Vamos a mostrarles un poco que hay por acá En estos momentos hay una feria llamada la feria de San Alejo Que es donde se reúne todo mundo para mostrar artesanías Y mostrar cositas viejas para uno deleitarse y recordar esos viejos tiempos Vamos a ver que encontramos Síganme Yo creo que ustedes se divierten Yo me divierto también Sin modo decir que no No voy a hacer la protesta Porque lo único que quiero es que se gocen estas fiestas En la feria de las flores Lo invito a calmar la pena Ven hacia el parque Botero O subo hacia Santa Elena Porque Medellín te quiere Aquí le arreglo el programa Y abrimos el corazón Medellín como te ama ¡Gracias! 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 Y bien parceros Hemos llegado a un centro comercial Donde están ofreciendo unas artesanías Un plan bueno como para venir con la mamá Con el papá Con los abuelos Ahorita en temporada de ferias Y comprarles algún detallito Miremos un poco que venden por acá ¡Gracias! 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 Y bien parceros Espero les haya gustado todo el video que vimos hoy Todo lo que recorrimos No se les olvide seguirme en mi canal Suscribirse Y los dejo con esta vista Súper bacana Recuerden que la próxima semana Hay otro video supremamente bacano No se lo pierdan Chao Bendiciones